Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer este lindo peinado con trenzas. Comencemos. Como primer paso vamos a hacer una coleta baja. La vamos a dividir en dos secciones. Vamos a reservar una. Vamos a trabajar con la del lado izquierdo. Peinamos muy bien el cabello. Vamos a sacar una sección de cabello del lateral. Y vamos a dividirlo en tres secciones. Hacemos una trenza normal a la que le vamos a ir agregando pequeños listones de cabello solo de un lado. Para hacer cualquier tipo de peinado tenemos que recordar que tenemos que tener el cabello preparado. Un cabello limpio. De preferencia debe estar pistoleado para que sea más manejable. Vamos agregando pequeños listoncitos de cabello a nuestra trenza. Vamos a tratar que nuestra trenza esté recta. No irlas jalando hacia los costados sino que en dirección de la coleta. Una vez llegamos al final lo vamos a sujetar con una pinza. Vamos a repetir este paso con la otra sección de cabello. Sacamos un listón de cabello del lateral. Hacemos una trenza de tres cabos y vamos a empezar a agregarle pequeños listoncitos de cabello. Tratando de que nuestra trenza vaya siempre lo más recta posible. Aquí la voy separando un poco solo para ir sacando las secciones de cabello que le voy a agregar. Pero a la hora que la agrego la bajo para que el cabello quede recto. Unimos las dos trenzas con una liga. Y ya vamos a enrollar hacia adentro. Sujetando la punta de la trenza, de las trenzas. Con unas horquillas. Lo vamos a sujetar muy bien. Y abrimos nuestro peinado. Lo vamos a sujetar con unas horquillas. Si les gusta este peinado no olviden suscribirse. Vamos a aplicar spray. Y con nuestros dedos vamos a ir separando muy bien las secciones para que nuestro peinado se vea mucho mejor. Si les gustó este peinado no olviden dejar like y suscribirse para no perderse ningún tutorial. Subo video los lunes, miércoles y viernes. Bye. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!